La contundencia del material probatorio recaudado por la Fiscalía permitió que un juez condenara a siete años de prisión a Luis Eduardo Bernal García, como responsable de hurtar más de mil millones de pesos mediante el uso fraudulento de medios digitales. Además, deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Fiscalía demostró que Bernal simuló ser el representante legal de una empresa cuyos sistemas previamente habían sido hackeados. Esta fachada le sirvió para enviar correos electrónicos, modificar datos financieros de un par de compañías y sustraer ilícitamente más de mil millones de pesos. El dinero fue transferido a una cuenta corriente creada con este propósito criminal. Luego fue enviada nuevamente a otras cuentas destino en diferentes entidades financieras. Estas acciones se cometieron entre los meses de octubre y diciembre del año 2018. Se evidenció que Bernal García se apropió de 486 millones de pesos retirados en multa transacciones. Luis Eduardo García fue encontrado responsable de los delitos de suplantación de sitio web para capturar datos personales agravado en concurso con hurto por medios informáticos y uso de documentos falsos en calidad de coautor. La Fiscalía habla con resultados.